¿Y yo también puedo uno? Es que depende, a ver a dónde lo van a pegar, ¿en el medio o en el medio? No, 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 aparte de acá, en la parte buena. En la manza, en la manza, no. Sí, 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 acá arriba no vale acá. Pero yo soy zurdo, yo en el... ¿Sos zurdo? Bueno, escuchá, escuchá. Ya estamos casi terminando el programa, a ver si... ¿Cómo pega Fede Roma y te puedo pegar yo uno también? Vemos, primero Fede, a ver. Bueno, a ver, ¿vos podés marcar el ritmo? No, 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 vos sos el profesor, yo no. Bueno, bueno, bueno. Ah, son varios entonces. Y sí, ¿no? Vamos a ir subiendo. A ver, esto es 20%. Bueno, 20 ahí. 20. Eso fue 20, su 20 es más fuerte que mi 20. 30. 50, vamos porque se nos saca el programa. 50. ¿Querés más? No, no me maten, deben un 70, pero no tan fuerte. 70, 70 y es el último, dale. El primero el señor Roma, por favor. Bueno, bueno. Castigue. Ese se dio lío. 70. Bueno, yo voy... No, ya está. Me lo perdí, me lo perdí.